Hola, muy buenos días. Buenos días, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Ya listo para la clase de hoy. Permítanme que me voy a poner acá. Ahí estamos. Perfecto, excelente. Bueno, arrancamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos viendo el día de ayer. Y aparte de eso, pues hoy sí vamos a pasar lista. Me dijeron que tenía que pasar lista. Y arrancamos entonces. Bueno, empezamos diciendo sobre lo que es la metodología inbound, ¿verdad? Inbound. Ok. Que es, que era inbound marketing. Sí, también conocido como es marketing de atracción. Ok. También se conoce así como marketing de atracción. Es decir, o marketing de seducción también, podemos decir. Es decir, trajer o jalar el cliente, el consumidor, el prospecto a lo que es. Dice Alexis. Anden dispuestos. Saludos. Ok. Perfecto, Alexis. No hay problema. Vamos a ver. Es básicamente jalar al cliente a mi producto. Eso es lo que es inbound marketing. La metodología inbound, ¿verdad? Y vimos, pues, que hay varias formas. Hay bastante de donde podemos nosotros sacar en relación a la metodología inbound, ¿verdad? Que vimos que es lo que es también el SEO, que es el Search Engine Optimization. Todo lo que es social media, marketing digital y todo eso. Lo que es el blogging. Lo que es el marketing viral. Y lo que es la parte de los influencers. Entonces, básicamente estas cinco cosas componen lo que es el inbound marketing. Versus lo que es el outbound marketing. Es decir, el marketing que yo empujo mi producto a las manos del cliente. Quizá la forma más fácil o la más común es a través de los anuncios de radio, televisión, ¿verdad? Las pancartas, ¿cómo se llaman? No son pancartas, perdón. Las pancartas publicitarias. ¿Sí? Y todo eso. Entonces, eso es lo que estábamos viendo el día de ayer. También vimos. También vimos, chicos, empezamos a ver los aspectos básicos del inbound marketing. Vimos los aspectos básicos del inbound marketing y por qué elegir inbound marketing. Dijimos que se elegía por tres razones principales. La primera es por los costos. Es mucho más barato. La segunda es que es personalizado, que se puede personalizar. Todo lo que es la estrategia inbound se puede personalizar. También es fácil de poder fidelizar a un prospecto, a un cliente. Es mucho más fácil a través de la metodología inbound que la otra metodología, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil poderla, poder fidelizar a los clientes. Y estamos hablando también de que todo se basa en la generación de confianza. ¿Sí? Todo se basa en la generación de confianza. ¿Ok? Y para generar confianza yo necesito contenido. Contenido de calidad. Cuando hablamos de contenido, hablamos de cada una de las partes o las formas que uno puede hacer inbound marketing, tiene que tener un buen contenido. Por ejemplo, si yo desarrollo mi estrategia en base al SEO, tengo que tener un buen contenido en mi sitio web. Tengo que tener un buen contenido en mis redes sociales. Lo mismo cuando yo de repente empiezo a hacer un blogging. Lo mismo sucede. De repente quiero hacer un blog, tiene que tener buen contenido. O una campaña de marketing digital, lo mismo, un buen contenido. Es decir, el anuncio tiene que estar bien hecho. Si el video, pues tiene que ser un buen video. Si no, pues no va a vender o no va a generar lo que queremos nosotros generar. También dijimos de que se basa o fomenta las reacciones personales. ¿Por qué? Por la forma en que uno puede contactarse. Uno puede contactarse en forma personal a través de las diferentes formas de poder hacer. Como por ejemplo, el messenger, el whatsapp, el correo electrónico, las llamadas por teléfono, etcétera. Entonces, el objetivo también, uno de los objetivos era brindar la información correcta a la persona indicada en el momento justo. Hablábamos de la automatización. Que mientras a la gente no le gusta esperar a nadie. Entonces, hablamos y aconsejamos de que sería bueno automatizar las respuestas más comunes o las respuestas a las preguntas más comunes a través de un chat. Entonces, así la gente ya comienza a tener la información inmediatamente, ya sea a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche. Ya la gente comienza a tener la información que necesita tener. En forma automatizada. Ok. También dijimos, obviamente que eso se refiere, se requiere tiempo para armar todo lo que es la plataforma y todo. Para hacer todo eso. Ok. Vamos a ver un par de cosas bien interesantes. Hablamos también sobre la comunicación en mi canal. Que necesitamos tener la misma, el mismo mensaje, la misma experiencia en todo lo que se pueda tener. ¿Verdad? Y hablamos sobre todas las redes sociales. Hablamos sobre todo lo que son las diferentes plataformas donde yo puedo perfectamente colocar mi contenido. Ok. También dijimos que este tipo de marketing ha pasado en relaciones. Es decir, crear una relación con el cliente. Una relación con el prospecto. De eso se trataba. Ok. Y veamos. Ok. Bueno. Vámonos entonces. Vamos a hablar ahorita sobre aspectos básicos. A ver un asunto. Bueno, ahí tenemos una jornada bastante extensa. Bastante... Vamos a ver bastante contenido. La verdad. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué es el recorrido planificar... Del comprador y cómo planificar una estrategia de contenido a largo plazo? Es el tema de hoy. Así que... Bueno, nos empezamos. Arrancamos con esto. Concéntrate en obtener más información sobre los prospectos. No solo lo que dicen tus buyer personas. Eso es algo muy importante. Ah. Hablando de eso. Para continuar lo que estábamos hablando. Empezamos a hablar sobre... La metodología inbound. Vamos a ver... Acá. Exactamente acá. Empezamos a ver la metodología inbound. Sobre... Sobre esto. Empezamos con atraer. Con atraer, ¿verdad? Ok, Karen. Gracias. Ya en unos 10 minutos pasamos. Vamos a ver. Bueno, empezamos con la parte de atraer. Atraer. Atraer a los prospectos. Atraer a los clientes. Eso empieza con la parte del reconocimiento. Acordémonos que nos vamos a llevar por un caminito, ¿verdad? Así como decía aquella canción, Caminito de la Escuela. ¿Quién se acuerda de esa canción? Entonces lo mismo sucede. Vamos a llevar al prospecto por un camino. ¿Sí? Y todo empieza con atracción. Marketing. Acordémonos que es marketing de atracción. Entonces ahí empieza todo. Con atracción. A través de un buen contenido. A través de lo que se le conoce como lead magnet. Es decir, un magneto de prospectos. Que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Luego, la siguiente etapa que es la interacción. Ya la etapa de la interacción. Ya empezamos a generar un poquito más de confianza. En esta primera etapa es la etapa del reconocimiento. ¿Sí? De la awareness. De reconocimiento. Es decir, no sabe que usted existe hasta acá. Se topó con usted y dice, ok. Muy bien. Existe este producto, esta empresa. Exactamente qué hace. No lo sé. Pero sí hace que existe. Y luego viene la otra etapa que sería la interactuar. En esta etapa de interacción es cuando se genera un poquito más de confianza. Ya la gente comienza a investigar. Por eso es importante tener, como dijimos el día ayer, una buena red social. Y también el sitio web tiene que estar muy bien hecho. Si no, todo eso afecta. ¿Ok? Y hablamos sobre las etapas de la interacción. ¿Cuál fue el problema? Es decir, ¿qué problema voy a resolver? ¿Y cómo lo voy a resolver? Porque para poder yo vender algo, yo necesito resolver un problema. Y mi cliente tiene que saber cómo lo voy a resolver. ¿Ok? ¿Cómo voy a resolver el problema? Y eso es parte de la información que nosotros damos a nuestro prospecto. ¿Ok? Y vamos entonces ahora con la tercera etapa. Que sería. La etapa de el deleitar. ¿Sí? El deleitar. ¿Ok? Entonces, en la etapa del deleitar, aquí es donde ya empezamos a generar ventas. A generar prospectos en esta etapa. Ahora bien, acordémonos que en la parte de interactuar nosotros resolvemos un problema. Es decir, encontramos el dolor de clites. Hay dos emociones que venden. El dolor y el placer. ¿Sí? Son las emociones que venden. Dolor y placer. Encuentre el dolor del cliente para luego usted le da el placer al cliente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Es decir, resuelve el problema con una solución. Entonces, interactuar es el problema. Deleitar es la solución. ¿Sí? Entonces, cuando comienzo a interactuar, es decir, comienzo a generar información de cómo voy a resolver el problema, esto y lo otro. El cliente se comienza a decir, ok, si yo quiero, me interesa, ¿cómo hago para comprarlo? Entonces, ya pasa la siguiente etapa, que sería deleitar. Entonces, nosotros le decimos, ok, lo puedo adquirir de esta manera. ¿Sí? Así que, vamos a ver. En la etapa de atracción, si centras sus esfuerzos en deleitar a los clientes, ellos te recomendarán con sus amigos. Es decir, si usted tiene una buena interacción con los clientes, le resolvió el problema al cliente, obviamente el cliente lo va a recomendar. Que eso es lo que andamos buscando realmente. Ok, ¿cómo es el inbound marketing en acción? Es lo que venimos. A ver, ok, recuerda. En el mundo del inbound, los prospectos no quieren sentirse forzados a hacer una compra. Quieren información. Todo se basa en información. Recordémonos que estamos en la era de la información. ¿Sí? Estamos en la era de la información. Mientras más información nosotros podamos tener o compartir, es mucho mejor hasta cierto punto. ¿Verdad? Porque también no es bueno atosigar al cliente con tanta información porque después no la va a poder procesar. Sino que solo necesita la información que necesita y ya. Esa es la información que tenemos que dar. Ok, aspectos básicos del inbound marketing. Primero empezamos con contactos. ¿Sí? Contactos. Esa es la primera parte. ¿Sí? Los contactos y la base de datos de contactos son tus herramientas más importantes. ¿Sí? Ojo con eso. Son mis herramientas más importantes. Mi base de datos. ¿Por qué? Porque ahí es donde genero yo la venta. Con mi base de datos. Es decir, vengo yo. ¿Y cómo capto mi base de datos? Bueno, a través del embudo de conversión. ¿Sí? Que ya lo vamos a ver más tarde, pero ahorita lo voy a ejemplificar acá. Vámonos a la pizarra. Existe lo que es el embudo de conversión. O embudo de venta, para si quiera llamar así. Tiene varios nombres. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Primero está el reconocimiento. Lo que estábamos hablando anteriormente. Conocimiento. De ahí viene lo que es la consideración. Vamos a ver. Viene lo que es la consideración. Es decir, cuando considera el comprarme o no comprarme. ¿Verdad? O sea, dice, voy a evaluar si considera o no. ¿Ok? Es lo que viene la consideración. Y luego viene la conversión. ¿Sí? Conversión. Luego viene lo que es la conversión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando hablamos de conversión, ya estamos hablando de leads. ¿Verdad? Ya estamos hablando de compras. Ya la gente dice, ok, me interesa. Bueno, entonces ya estamos hablando de compras. Entonces, vengo yo y a través de un lead magnet, jalo para el reconocimiento. Que les decía que la campaña de marketing digital, la mayor parte del presupuesto va aquí. ¿Por qué? Porque mientras más clientes o más prospectos me vea, más prospectos van a considerar y más prospectos va a generar una conversión. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se concentra la mayor parte del presupuesto de marketing digital. Y luego, yo puedo hacer un retargeting. A esta parte de aquí, ¿verdad? Tanto en consideración como en conversión. O puedo hacer un retargeting. Es decir, otra campañita solo para esto con un presupuesto un poquito menor. O inclusive puedo crear lo que es el email marketing. Ahora bien, de todo esto, empezando aquí el reconocimiento y consideración, yo genero mi base de datos. ¿Sí? Yo genero mi base de datos. Es decir, la persona que me contactó, la persona que me mandó el correo, ahí está mi base de datos. Entonces, yo lo tengo que captar de alguna manera. Y existen lo que son aplicaciones para hacer eso. Los famosos CRM. Pero antes de seguir, vamos a pasar lo que es lista, ¿verdad? Y por ahí me estamos recordando que tengo que pasar lista. Vamos a ver. Alexis, Valencia. ¿Está o no está? Sí, por ahí. Sí, sí, acá presente. Excelente. 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 Ana Enríquez. Presente por aquí. Perfecto. Andrea del Carmen. Sandoval. Presente. Muy bien. Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto. ¿Cómo está? Ok. Celia Aparicio. Presente. Ok. Celina Arriaza. Presente. Claudia López. Presente. Muy bien. Edwin López. Edwin. No está Edwin. Ok. Erick Roberto González. No está. Ok. Ericka Cepeda. Presente. Muy bien. Henry Serna. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Jacqueline Jovell. Presente aquí. Muy bien. Jocelyn Solano. Presente. Perfecto. José López. José Ángel López. ¿Cómo está? José. Ok. Y veamos. Juan Carlos Rodríguez. Hola. Presente. Perfecto. Carla Fuentes. Presente. Presente. José Valmore. Presente. Excelente. Por aquí. Quiero ver quién me dijo. No me agarre el micrófono. Ok. José Ángel. Excelente. Ya lo voy a apuntar. Ahí está. Aquí. Muy bien. Vámonos y vamos. Manuel Guzmán. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Marcela Serrano. Presente. Ok. María Morán. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Miguel Cepeda. Buenas noches. Presente. Ok. Natalie Rodríguez. Presente. Norma Echegoyen. Presente. Perfecto. Raquel Méndez. Menéndez. Perdón. Raquel Beatriz Menéndez. No está. Ok. Rodrigo Castillo. Presente. Perfecto. Rosa Andino. Maideli. Presente. Sonia Margarita Ábalos. Presente. Excelente. Tatiana Saray Romero. Presente. Muy bien. Vanessa Gómez. Presente. Excelente. Ahí nomás. Solo nos hizo falta Raquel Beatriz Menéndez. Quiero ver aquí más. Erick Roberto González. Edwin Omar López. y Carlos Alberto Díaz. Me falta. Bueno. Tal vez se agrega más tarde. Vamos a pasar dos veces asistencia, me dicen. Por aquí en el chat. Así que. Bueno. Vamos a ver. Sigamos. En el que estábamos. Ah, sí. En el embudo de conversión, ¿verdad? Embudo de conversión. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Ah, sí. Base de datos. Entonces, lo más importante del Inbound Marketing es la base de datos. ¿Sí? El contacto. Esa es la parte más importante de todo. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Si yo tengo mi base de datos, de ahí yo le puedo sacar un montón, ¿verdad? Entonces, de ahí parte todo. De mi base de datos. Por eso es tan importante manejar un buen CRM. Que ya vamos a ver uno. Vamos a ver. Contacto. Una persona que lee tu contenido, habla con tu equipo de ventas, compra tu producto, se asocia contigo, trabaja para ti. Y son personas con las que estás iniciando una relación. Sí. Acordémonos que también es marketing relacional. Porque es a través de relaciones. Todo eso. Una base de datos de contacto sólido es muy útil para que tu empresa crezca. ¿Ok? Es el sistema que almacena datos sobre los contactos que puedes usar para mejorar tu estrategia de marketing. Hay diferentes tipos de aplicaciones que se pueden ocupar para bases de datos. Aplicaciones como, por ejemplo, HubSpot, ActiveCampaign, quiero ver esta otra, MailChimp, que son aplicaciones donde se manejan bases de datos y se pueden utilizar para e-mails marketing. ¿Sí? Se puede utilizar para eso. Y también hay aplicaciones en las cuales se manejan bases de datos y usted puede, por ejemplo, enlazar esa aplicación a lo que son las redes sociales. Y poder mandar mensajes, por ejemplo, por medio de Messenger o por medio de... ¿Cómo se llama este otro? WhatsApp. Sí, se puede hacer. Durante su recorrido, por el proceso de comprar, recopila la mayor cantidad de información posible sobre los contactos, ¿sí? Sobre los contactos. Entonces, ¿por qué razón? Para que vaya a mi archivo de cliente. A mi archivo de cliente, ¿ok? Tu empresa produce alimentos para mascotas, por decir algo, y quiere enviar un e-mail sobre un nuevo producto para perros. Primero debes preguntar a los prospectos qué tipo de mascota tienen. Ese es el primer paso. Si tienen perros, gatos, gallinas, bueno, gallinas no se va, pero conejos, quizás es más probable conejos que gallinas. Si tienen un pájaro, un gato, no compartirías con él en tu próximo lanzamiento. Es decir, yo puedo, yo puedo categorizar todo eso. Y vamos a ver una herramienta en forma rápida que se llama MailChimp, que es muy buena, para poder manejar mi base de datos. Vamos a ver dónde está. ¿Qué volá? ¿Qué volá? ¿Qué volá? ¿Qué volá? ¿Qué volá? ¿Qué volá? Esta, esta tipo de herramienta me va a ayudar a mí a poder a poder manejar mi base de datos, poder dividirla y también poder armar campañas de email marketing y automatización de email marketing. Ahí está. ¿Qué volá? Bueno, a veces pide verificación en los dos pasos. Vamos a revisar el correo. Ok. Bueno, yo en lo personal he usado esta herramienta muy buena y esto me permite a mí poder tener diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, aquí puedo almacenar mi base de datos. ¿Sí? Todos los contactos. Bueno, me parecen todos los contactos. Los contactos que han llenado la página de aterrizaje, ¿verdad? Puedo segmentarlos. Por preferencias también. Etcétera. Entonces, yo a través de esta herramienta yo puedo segmentar mi mercado. Por ejemplo, yo puedo lanzar una campaña en el ejemplo que acabamos de leer sobre las mascotas, yo pudiera lanzar tres tipos de campaña. Una campaña que va dirigida hacia los perritos, otra campaña para los gatos, y otra campaña para los pajaritos, ¿verdad? O los, ¿cómo se llaman? Los que son verdes. Los pericos. Entonces, yo tengo tres tipos de campaña. Y esos tres tipos de campaña, la gente va a reaccionar, va a interactuar conmigo. Entonces, cuando interactúe, inmediatamente yo puedo enlazar mi página de destino a esta aplicación. O aquí mismo crear una página de destino. ¿Sí? Aquí mismo crear. Aquí aparece, ¿verdad? Aquí podemos crear, por ejemplo, una landing page. ¿Ok? Aquí está en los formatos. ¿Cómo se vería más o menos? Lo que son las páginas de aterrizaje. ¿Ok? Ok. Entonces, y aquí tenemos también la parte de la automatización, ¿verdad? La automation. Aquí yo puedo programar cuándo y cómo es que va a ser la automatización de los correos electrónicos. En esta parte de acá. Puedo inclusive crear el correo electrónico y ya dejarlo programado. ¿Ok? En esta parte de acá. O si usted dice, yo quiero tener como una especie de sitio web, también aquí se puede. Voy a ver acá. Aquí está. Empezar a ofrecer servicios. Ya vamos a ver eso. Es un poquito más detallado. Lo voy a ver acá. Eso cada rato lo cambia y lo mejora. Los archivos, productos. Ok. Instagram. Perfecto. Integraciones. Vamos acá. A ver. Se puede integrar a todas estas tres. A Shopify. Shopify es una plataforma especial para crear e-commerce. Porque los e-commerce se pueden crear de varias maneras, ¿verdad? Shopify puede ser una. Bastante práctica, por cierto. Otra forma de hacerlo es hacerlo en Wordpress. Que es el editor de sitios web más famosos del mundo. O puede ser en Wordpress. Canva también es muy versátil. Es muy bueno, la verdad. Canva. Y aquí tenemos más integraciones. La integración con Google Analytics, con Facebook, con Instagram. En Google My Business. Estas dos. No se ven aquí en el saludo casi. Y aquí tenemos también interacción con el WooCommerce. WooCommerce es una aplicación que se instala en lo que es el Wordpress. Y aquí también tenemos, ¿ves? Wordpress. Se puede sincronizar con el Wordpress. Es decir, que vengo yo, hago mi página de aterrizaje en Wordpress. Y aquí lo voy sincronizando. Es decir, que toda la gente que me llene el formulario, aquí automáticamente se va a ir guardando. Casi todos los CRM tienen esas opciones. Lo que es HubSpot, ActiveCampaign. Y este también, pues, tiene esas opciones que se pueden integrar a las diferentes plataformas. Estos de aquí, Squarespace, son métodos de pago, ¿verdad? Si no me equivoco. Este, este, Salesforce. Este, si no sé qué es. EventBrit. Este es EventBrit. Es una página de eventos. Donde usted publica su evento y ahí mismo hace el pago. Y aquí automáticamente lo puede enlazar para que toda la información le caiga así, aquí a su CRM. ¿Qué es un CRM? CRM son las siglas de Customer Relationship Management. Es decir, la gestión de las relaciones con el cliente. Perdón. ¿Ok? Entonces, está bien interesante a las diferentes plataformas que se pueden integrar este CRM. Y lo mejor de todo, que tiene una versión gratis. Por ejemplo, esta que estoy utilizando ahorita es una versión gratis. ¿Ok? Es una versión totalmente gratis. Vaya, veamos. Por ejemplo, aquí puedo empezar, por ejemplo, mi email. Pues aquí donde dice Email Templates. Tiene templates y son bien versátiles. Es muy bonito poder trabajar aquí. En español. Uy. Fíjese que no sé si está en español. Pero yo creo que si hacemos acá, podemos traducir en español. Veamos. Ahí está. Tan Google nos tradujo al español, la página. Ahí está ya. ¿Ok? Por si a alguien le cuesta un poquito el inglés, pues entonces aquí está la opción. Traducir esta página. En Google. Google, ¿cómo se llama? Ok, excelente. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Quién fue? Sí, yo. Buenas noches. Buenas noches. Solo quería saber, este, ¿cuál es la diferencia con el pagado y con el gratuito? ¿Hay algún problema de seguridad o algo por el estilo? Porque como veo que también utilizan aplicaciones de pago, ¿verdad? ¿Será que si utilizamos estas aplicaciones, son realmente seguras para mi cliente o no tan seguras? Me gustaría conocer un poquito al respecto. Sí, en cuestiones de aplicaciones de pago, sí es seguro. No. La diferencia es que, por ejemplo, en la versión gratis, creo que se puede mandar hasta 2,000 correos al día. Si no me equivoco. En cambio, la versión de pagar, le permite mucho, muchísimo más que eso. Eso es una. Y dependiendo de su base de datos, algunos dicen a 2,000 correos es bastante, otros dicen 2,000 correos es poquito. Dependiendo. Entonces, esa es una de las diferencias. Otra diferencia son los templates. Algunos templates solo están para versión de pago. ¿Sí? Solo están para versión de pago. Posiblemente, ajá, sí, en cuestión de seguridad, si no tengan problemas, porque sí, en ese aspecto, pues, no hay diferencia. Pero lo que sí pudiera haber diferencia es la integración de plataformas. Ahí sí. Que posiblemente en algunas plataformas sí se pueda y en otras plataformas no se pueda. Porque como en versión gratuita, ¿verdad? Entonces, tiene que tener la versión de pago. Aunque la versión de pago no es tan cara. No recuerdo ahorita cuánto es que vale, pero no es tan, tan, tan caro. Así que, pero bueno, vamos a ver. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, gracias. Excelente. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a hacer nuestro correo electrónico. Aquí tenemos varios templates que nosotros los vamos a modificar. Aquí tenemos básico de una columna, dos columnas. La estructura del, sí, la estructura del, del, ¿cómo se llama? Del correo. Vamos a ocupar este, el primerito. Vamos a agarrar esto. Ahí está Aquí nosotros Podemos, si ustedes se fijan Podemos modificar todo esto Inclusive podemos borrar, podemos colocar De repente yo digo, ok, está bonito acá Pero yo le quiero poner otra imagen Entonces lo agarramos Lo jalamos Y lo pegamos Ahí está, me tengo una imagen Entonces aquí yo vengo, simplemente le hago acá Este lapicito Ahí está El habilito Como bien dice, reemplazar Es bastante versátil, la verdad Y le vamos a poner Esto de acá A ver si me regañan porque es el logo bien Ahí está Y ahí empezamos con Eh Acá me doy el lapicito Y empiezo a Le pongo Bienvenidos A la nueva La Era De la Información Equipo con el otro dibujo Lo voy acá El lapicito Ahí está La imagen Ok, ya tengo la imagen Pero bueno Aquí está Aquí está Aquí está El marketing digital Y aquí le puedo colocar Yo no sé Alguna cosa Que yo quiera colocarle Aquí puedo poner otra foto Aquí texto Aquí es un botón De un enlace Vamos a ver el botón Si quiero ponerle botón Si no pues No importa Aquí le puedo poner Empiece Aquí O empezar aquí Mejor Empiezo Así empieza aquí Aquí le puedo poner Eh Si va a ser una dirección De un sitio web Correo electrónico Un enlace Un expediente Lo que sea Y aquí la url Vamos a ver Opciones avanzadas Ah No tengo url Pero bueno Aquí le puedo poner Cambiar el estilo El borde No tiene ningún borde Pero digo yo Bueno Le voy a poner un borde Así a ver Cómo se ve Se ve raro Pero está bien Le puedo cambiar el color Pongamos el color Ahí está El estilo Aquí tenemos la fuente El tamaño El espacio Los pixeles Etcétera Y así Esta tablita de acá Es lo que aparece En cada una de estas Yo le puedo cambiar Todo eso Ajusta Alinear al centro Ajustar texto Yo creo que está bien Y así yo puedo ir Cambiando Eh Lo que yo quisiera ponerle Aquí le puedo poner Insertar Mis redes sociales Mis sitios web Y todo Esta es la parte Interesante Que aquí Es donde se personaliza ¿Verdad? Aquí es donde se personaliza Aquí yo puedo colocar Eh Que Que sea pues El nombre de la persona Inclusive por acá Se lo puedo poner ¿Verdad? Que sea el nombre De la persona Vamos a ver Hay que cerrar Ahí está Ok Estoy buscando algo El nombre de la persona El nombre de la persona Ok Ok Pero básicamente Pues aquí yo puedo armar Mi template Como yo quisiera armarlo Ahora bien Hay una gran ventaja De poder utilizar Este tipo De formato ¿Por qué razón? Porque muchos Eh Muchos servidores Ustedes se fijan Si usted manda Una imagen Como tal Algunos servidores Se la van a bloquear Pero si usted lleva Combina texto Con imágenes La cosa cambia Porque le va Muy probablemente Le va a hacer pasar El texto Más no la imagen Pero le da siempre La opción Al correo electrónico Decir Mire Descarga la imagen Porque quiero ver Que imágenes son Ok Así que Está esa 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 gran ventaja Sobre este tipo De templates Espera Ya se me desconfiguró Ok Entonces aquí Yo puedo tener Pues Mi correo electrónico Personalizado Y Para acá Regresamos Ok Yo tengo que guardar Veamos Le ponemos Clase 1 I Llegamos Llegamos Esperamos un rato ahí que carguen. Ahí está. Aquí ya tenemos. Y aquí ya podemos empezar si nosotros queremos a mandar correo alejónico. Aquí tenemos el template armado. Aquí está crear campaña. Y empezamos. Solo que como aquí no tengo base de datos, pues no creo que salga mucho acá. Porque es una cuenta solo para aprendizaje, solo para enseñar. Ahí está. Ahora, por ejemplo, ¿a quién va dirigido? Entonces aquí yo le doy Add Recipients. Es decir, voy a elegir qué base de datos es la que voy a agarrar. Le doy acá. Escoge la audiencia. Si yo tuviera segmentado, por ejemplo, todos los que me contestaron de los perritos, pues aquí tendría que estar. Después lo de los gatitos, pues aquí. Lo de los pericos, pues acá. Aquí me aparecerían, ¿verdad? Porque están en segmentos diferentes. Aquí me aparecería. Pero como solo tengo un solo correo, pues solo esto me aparece. Pero aquí aparecería todo eso. ¿A quiénes le voy a mandar? Y de qué correo va a salir. O sea, ¿cómo va a aparecer mi correo? Entonces, porque yo lo puedo mandar, por ejemplo, coloco aquí mi correo, por decir algo, de Gmail. Y automáticamente va a aparecer como que si de Gmail mandaron el correo. ¿Sí? ¿Qué correo voy a colocar acá? De ahí me pone el subject, es decir, el asunto. ¿Cómo va a ir el asunto en mi campaña? Y obviamente aquí está, pues, el contenido. ¿Ok? Y aquí me pone algunas sugerencias, ¿verdad? Pero como es cuestión de nada más solo para enseñar, pues, hacemos caso mismo. ¿Ok? Y aquí se agregan las redes sociales. Ok. Sí, hay algunas cosas que no se habilitan, a no ser que esté a la versión de paga, pero... Ah, otra diferencia, la versión de paga y la versión gratuita. Que cuando es la versión gratuita, siempre le va a aparecer en el correo en la parte de abajo, que es enviado por MailChimp. Siempre. En la versión de paga usted se lo puede quitar. Esa es otra diferencia. No me acordaba de eso. Ok. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí. En un sitio web. Aquí podemos armar nuestra página de destino. Nuestra página de aterrizaje. Igual, con templates. Editar mi sitio. Bueno, perdón. Ok. Aquí ya me pone una, un template, pues ya prediseñado, pero yo lo puedo cambiar. A ver, editar página. Esta sí va a aparecer. ¿Ve cómo se ve? Está bonito, la verdad. Ok. Aquí yo puedo armar mi página de aterrizaje. Aquí puedo cambiar la imagen del fondo, lo puedo cambiar aquí, acá. Le puedo poner el formulario. ¿Sí? Aquí puedo armar mi landing page. Aquí los testimonios, la prueba social, que es lo que vende bastante, prueba social. Testimonios, beneficios y ventajas del producto y servicio también pueden ir acá. Ok. Entonces, si usted no tiene presupuesto como para pagarle a alguien que arme su landing page, pues perfectamente aquí lo puede hacer. Lo único que sí hay que meterse a trastierra. Como decimos en español, en El Salvador, a trastierra. A travesear esto. Así que, pero es una herramienta bastante versátil, bastante completa, diría yo. Bueno, casi todos los CRM se parecen. Pero de todos los que conozco, quizás el más completo de todos es el HubSpot. Es el más completo de todos. Es HubSpot. Como que voy un poquito más allá. Tiene muchas más opciones interesantes también. No es tan difícil de usar. También tiene su versión gratis. Ok. Y se puede administrar también base de datos. Dígame, Jacqueline. Tengo una duda. La primera es con esta página. ¿Qué usted recomienda si usamos una página como esta? Yo lo que quiero saber es si una página utilizada como este ejemplo, si realmente se puede posicionar utilizando, por ejemplo, los motores de búsqueda, si usamos un orgánico, posicionar o tenemos esa desventaja con este tipo de páginas. Y lo segundo es con los, si por ejemplo yo tengo un servicio, por ejemplo, mi emprendimiento fuera un servicio. Y entonces yo doy el servicio, mi producto puede ser digital por decirle algo y el pago lo hago, lo recibo electrónicamente. Ese tipo de páginas, ¿qué tan recomendable es también para ser utilizado en ese tipo de emprendimientos? Ok. En relación al posicionamiento SEO, porque la primera pregunta era sobre el posicionamiento de SEO, ahí sí nos quedamos un poquito cortos. Nos quedamos un poquito cortos. Ahí sí quizás es mejor hacerlo en WordPress. Lo que es la página. Si usted quiere hacer posicionamiento SEO, SEO. ¿Verdad? ¿Cuál es el posicionamiento SEO? Vamos a ver acá. Por ejemplo, viajes a Perú. Es un ejemplo. Ok. Esto de acá que ustedes ven acá, estos son anuncios de marketing digital. Estos son ads. Esto de acá. Ok. Esto de acá ya no. Esto de acá ya es puro posicionamiento SEO. Es decir, que mi página tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, el tráfico. También hay una cosa que se le llama páginas de autoridad. Porque Google dice, ok, hay ciertas páginas que tienen más autoridad que otras. Por ejemplo, Amazon es una página que tiene mucha autoridad. Facebook tiene mucha autoridad a la página. Aunque son competencias, pero Google respeta y dice, ok, Facebook tiene autoridad. Es decir, qué tan tráfico genera y qué calidad de tráfico y de información maneja. Eso tiene que ver mucho para generar autoridad en una página. Que lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando veamos la parte del SEO. Creo que toca mañana, si no me equivoco. Yo voy a revisar bien. Entonces, esto de aquí es SEO. Es decir, aquí no están pagando para que aparezca acá. Ni aquí tampoco. Ni aquí tampoco. Ni esto tampoco. No están pagando. Simplemente viene Google y dice, ok, quiere viajar a Perú. Perfecto. Resulta que esta gente está pagando esta palabra clave. Viajes a Perú. Esto de acá. Por eso es que me aparecen los anuncios. Porque están pagando por esta palabra clave. Si yo le doy clic, ya le van a cobrar. Si no le doy clic, no le cobran. Y luego viene lo que es dentro de la página de resultados, el posicionamiento orgánico. Es decir, aquí no se está pagando. Aquí no se está pagando. Entonces, para hacer esto, sí necesito, y mi recomendación es, quizás no hacerlo por MailChimp. MailChimp está bueno si usted hace una campaña de marketing digital. Para eso está buenísimo. Y de repente viene usted y dice, no tengo mucho presupuesto para contratar a alguien que me haga una landing page. Entonces, yo la hago en MailChimp. Entonces, allí, en MailChimp, usted genera su página, su página de aterrizaje. La gente mete los datos y lo captura, ¿verdad? Y directamente al CRM. Si va a ser, como le digo, solo para marketing digital, lo recomiendo. Ahora bien, si va a ser SEO, ¿también puede utilizar MailChimp? Sí, lo puede utilizar, pero como integración al sitio web. No para construir un sitio web. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay aplicaciones que se instalan dentro de los sitios web que ayudan a mejorar el posicionamiento orgánico. Ayuda a ordenar la información y que Google la pueda leer mejor. ¿Sí? Hay aplicaciones que sirven para eso. Entonces, no se pueden instalar en MailChimp. ¿Verdad? No se pueden instalar en MailChimp, pero sí se pueden instalar en WordPress. Ajá, José Ángel. Una pregunta. Usted dice que esas páginas son todo para campañas. ¿Tienen un tiempo de duración que las dejan así al aire? ¿O puede ser bastante tiempo? Las que nosotros podemos construir acá en MailChimp. Sí, correcto. No, esta queda la cantidad que usted quiera. O sea, puede quedar para siempre. No hay problema con eso. Ok, gracias. Ok, perfecto. Entonces, vaya, esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpe. Ah, en relación a las transacciones, ¿verdad? Sí, a los pagos en línea. A los pagos en línea. Ok. En relación a pagos en línea, sí se podría hacer a través de MailChimp. Porque se integran, pues, diferentes plataformas acá. Aunque en lo personal, siempre prefiero yo hacerlo a través de WooCommerce. O a través de Shopify. Cualquiera de las dos. Que son plataformas especiales para eso, ¿verdad? Entonces, lo preferiría hacer ahí. Y WooCommerce es una aplicación que se integra fácilmente a lo que es el WordPress. Así que cuando veamos un poquito sobre SEO, vamos a tocar ese tema. Ok. Entonces, yo lo preferiría. Sí, ok, excelente. No sé si quedó contestada la pregunta. ¿Alguna duda? Sí, fíjense que tengo otra duda. Por ejemplo, si la página en WordPress, y utilizamos esta aplicación, esta página, la podemos vincular. ¿Cómo fue la pregunta? Repítemela, por favor. Si usted ya tiene la página en WordPress, y estamos trabajando con esta página, ¿podemos hacer alguna vinculación con la página que ya tenemos creada? Vaya, entonces significa que tiene dos páginas. Según la entiendo. Porque WordPress es un editor de sitio web. Porque si estamos trabajando, por ejemplo, la campaña de marketing digital en esta aplicación, o en esta página, entonces, ¿cómo podríamos hacer? Si yo ya tengo, por ejemplo, algo en WordPress, ¿se puede hacer alguna vinculación? Sí, sí se puede. O sea, se puede hacer la vinculación, no para crear una nueva página, sino que si usted ya tiene su WordPress, su landing page construido, y todo lo que se puede hacer es vincular solo para captar los datos. ¿Sí? Y para manejar la base de datos. Eso sí se puede hacer. Perfectamente. Gracias. Ok. La mayoría de CRM se puede hacer así, la inmensa mayoría. Se pueden vincular para captar los datos. Es decir, el mismo CRM le proporciona la herramienta para la captación de datos. El mismo CRM. Cuando usted lo vincula al WordPress. Ya vamos a ver un ejemplo cuando veamos eso. No sé qué día esto nos toca. Vamos a ver si lo vemos ya. Salimos de eso. Vamos a ver. Si me acuerdo. Déjenme ver. Gracias. 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 ahí en nuestra página. Bueno, es que esta página tiene la vinculación. Bueno, aquí estamos dentro de Wordpress, este es el editor, este Wordpress. ¿Sí? Wordpress funciona con plugins, que son pequeños programas que hacen algo. Sí, por ejemplo, un formulario de contacto es un plugin. Sí, es un pequeño programa que está diseñado para hacer un formulario de contacto. Por ejemplo, no sé si se ha fijado que hay algunos sitios que tienen como una especie de ruedita. Creo que es ruedita. Perdón, me estaba compartiendo. Hoy sí, ahí estamos. Disculpe. Ok, aquí estamos ya. Estamos dentro de Wordpress, de esta empresa, de esta página. Vamos a hacer la página, se llama talentumhr.ca, una empresa canadiense que nosotros atendimos hace algún tiempo. Y este es el sitio web de ellos por dentro. Este, este es el Wordpress, ya por dentro. O sea, lo que ustedes ven acá, ¿sí? Lo que ustedes ven acá es esto de acá. Aquí se construyó. Entonces, Wordpress trabaja con dos cosas. Trabaja con, este, con plugins, como les estaba explicando, que son pequeños programas que hacen algo. Y con plantillas, plantillas o, como se le conoce como Teams o temas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, aquí está Hotspot, ¿verdad? Aquí está Hotspot. Yo le doy acá. Esta es la integración. Este es un CRM, Hotspot. Entonces, aquí está integrado ya a lo que es el Wordpress. Aquí ya me va a aparecer. Darme un poquito en carrera porque como, este, la aplicación está. Vamos a ver, aquí está. Zoom jala bastante recursos de la máquina. Aquí tenemos los Forms. Aquí nos muestra alguno. Ok, tendría que, sí. Bueno. Entonces, para poder yo modificar el contact form, tendría que meterme acá, ¿verdad? Pero quizás hoy no lo hacemos. Pero aquí está la aplicación de Hotspot, que sería un CRM. Podemos poner MailChimp también acá. Ok. Dentro de la, ¿cómo se llama? La plataforma de Wordpress. Ahora bien, esta es lo que yo les decía, ¿verdad? Esta es una aplicación que sirve, un plugin que sirve, para ordenar la información y que Google lo lea mejor. Vamos a ver si saca algo aquí. Vamos a ver. Que ayuda mejor a posicionar. Este plugin es buenísimo. Ayuda a posicionar, muy buena, de una buena manera, el sitio web. Y se puede integrar también con otras aplicaciones. Pero, no sé con qué se puede integrar. Ok. Con esto se puede integrar. Vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver en otro sitio web. Cuando tengamos, cuando tengamos, este, la parte de lesión, vamos a ver un poco mejor esto. Pero solo para salir de duda, ¿verdad? La pregunta que nos hicieron, pues, ahí está la respuesta. No sé si quedó contestada. Sí, sí, muchas gracias. Excelente, perfecto. Bueno, sigamos. ¿En qué estábamos? Bueno, acabamos de ver lo que es el CRM. Que sería MailChimp. Acabamos de ver. Y más o menos cómo es que funciona. Es bastante amigable. Usted se puede meter, crear su cuenta y comenzar a experimentar. Es bastante amigable, MailChimp. No es tan complicado. Ok. Veamos. Vámonos entonces a la presentación. ¿Dónde estábamos? Vamos. Vamos. Ahí estamos. Aquí está. Estábamos hablando del ejemplo de las mascotas, ¿verdad? De las mascotas. Este, y podemos segmentar según el tipo de mascotas. Lo que estábamos hablando. Los perritos, los gatitos y los pajaritos. ¿Cómo se llama? Periquitos, ¿verdad? Y esa era una campaña específicamente para eso. Esa era la parte de contactos. Hoy vamos a la parte del buyer persona. El objetivo es atraer el tráfico correcto. Y para eso desarrollamos lo que es el perfil del buyer persona. Buyer es comprador en inglés, ¿verdad? Entonces, representaciones semificticias de tu cliente ideal. Ese es el buyer persona. Creadas a partir de datos reales y suposiciones bien fundamentadas sobre su información demográfica, comportamientos, motivaciones y objetivos. El buyer persona puede ayudarte a entender cómo piensan tus compradores potenciales y crear contenido adecuado a eso. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo se crea mi buyer persona? Mi buyer persona lo puedo crear a través de lo siguiente. Vamos a cambiar un poquito. Primero yo necesito segmentar el mercado. ¿Ok? Necesito segmentarlo. ¿Qué es eso de segmentación? Bueno, los colegas ya saben, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ok. De aquí tenemos para segmentar el mercado. Para que entendamos cómo es este rollo. Vamos a irnos a la pizarra de regreso. Vamos a irnos a la pizarra. Voy a borrar acá. Ok. Está el total del mercado, ¿verdad? El mercado total. ¿Sí? Está lo que es el mercado total. Todo el universo del mercado. De ahí nosotros segmentamos, ¿Sí? Segmentamos el mercado y tenemos una pequeña, una porción del mercado que le llamamos segmento de mercado. ¿Dónde están las bases para la segmentación? ¿Qué vamos a explicar eso? Es decir, un pedazo del pastel. Ahora bien, del segmento de mercado yo puedo seguir segmentando. Es decir, hacerlo más pequeño todavía. Y yo creo lo que se llama nicho de mercado. Un nicho de mercado. Es decir, un mercado todavía más pequeño, un segmento todavía más chiquito, que lo sacó del segmento de mercado. Ahora bien, de aquí yo no puedo ser más pequeño todavía. ¿Sí? Y es donde sale el concepto, que algunos ya han oído hablar de ese concepto, de la tribu. ¿Sí? La tribu. ¿Qué es la tribu? Son segmentos pequeños del mercado, donde me permite a mí poder diferenciar diferentes tipos de personas agrupadas en cantidades pequeñas. Por ejemplo, supongamos que yo vendo alguna cosa para la gente que va a la playa. Ok. El mercado total es toda la gente que va a la playa. Porque ahí yo puedo agarrar un segmento de mercado. Los que van a la libertad, por decir algo. ¿Sí? Que dicho sea de paso, pues, la forma de segmentar el mercado o las cuatro variables para poder segmentar el mercado son estas cuatro. ¿Verdad? Que es la parte geográfica, que es donde vive mi cliente. ¿Verdad? Donde vive mi prospecto. La parte demográfica, que son datos de demografía. Por ejemplo, edad, sexo, escolaridad. Todo ese tipo de cosas. ¿Verdad? La parte psicográfica, que tiene que ver con la psiquiatra del ser humano, que le gusta, que no le gusta. ¿Cómo le gustaría el producto? ¿Por qué le gusta? Etcétera. Y la parte conductual, es decir, cómo se comporta. Una vez yo hago esto, voy a segmentar el mercado. ¿Sí? Pero luego, después de esto, yo lo puedo hacer más pequeño a través del buyer persona. Y el buyer persona, una vez yo teniendo la segmentación adecuada, que sería esta, voy a crear mi buyer persona. Es decir, parte de la tribu. Por ejemplo, si yo tuviera... Si yo de repente vendo algo, como les decía, parir a la playa, mi segmento de mercado está en la libertad. Pero yo puedo segmentar a un más pequeño. Puedo irme a la tribu, por ejemplo, a los que son surfistas. Y ahí puedo segmentar, hacerlo más pequeño todavía. Los que son surfistas, hombres. Y los que son surfistas, mujeres. Entonces, ya tengo dos tribus acá. ¿Sí? Ya tengo dos tribus. Otra tribu puede ser los que van solteros. O sea, no necesariamente tenga que surfear. Sino que simplemente son solteros que van con sus amigos. Otra tribu puede ser los que van con la familia. Otra tribu puede ser los que van con la pareja, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí yo puedo tener un montón de tribus. Y yo puedo tener un montón de buyer persona. Un montón de... ¿Cómo se llama? Un montón de... ¿Cómo se llama? De perfiles de buyer persona. ¿Ok? Un montón de perfiles. Entonces, ¿cuál es la base para tener mi perfil de buyer persona? Bueno, se responden cuatro preguntas básicas. Que son estas de acá. ¿Qué sería? ¿Quién es mi buyer persona? Es una descripción de quién es mi buyer persona. ¿Ok? ¿Qué hace mi buyer persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace mi buyer persona? ¿Por qué quiere comprar mi producto? ¿O por qué querría comprar mi producto? ¿Y cómo lo querría comprar? ¿O cómo puedo hacer yo para mandar el mensaje? ¿Qué mensaje que mi buyer persona pueda comprar el producto? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es mi mayor persona? Aquí está. ¿Ve? Edad, nombre, género, estado civil, profesión, puesto de trabajo, ingresos anuales. ¿Dónde vive? ¿Sí? La parte conductual. ¿Ve? Tenemos acá. En la relación con la empresa. Todo esto. Tenemos aquí otra. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué escucha? ¿Cuáles son sus olores? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Dolores? Perdón, no dolores. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Ok? Vamos a ver. Aquí me dice, sería tan amable de regalarme la base bibliográfica de ese esquema de la tribu, por favor. Vale, déjenme buscarlo porque ya hace algún tiempito. ¿Ok? Déjenme buscarle eso. Entonces. Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita. ¿Ok? Vamos a desarrollar el buyer persona. Cada uno de nosotros tiene lo que es un emprendimiento o lo que es trabajando para una empresa. Entonces vamos a desarrollar un buyer persona. Primero vamos a segmentar el mercado. ¿Ok? Y luego vamos a desarrollar el buyer persona. Así que vamos a dejar unos minutos para poder hacerlo de esa manera. No sé si queda claro el ejercicio que vamos a hacer. La idea es desarrollar el perfil del buyer persona. Y voy a poner aquí en la pantalla cuáles son las cuatro preguntas que nos piden. Ahí está. Ahí está. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué sería la descripción del buyer persona? ¿Qué hace mi buyer persona? ¿Qué le gusta a mi buyer persona? ¿Por qué quiere comprar el producto? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para poderse lo ofrecer? ¿O de qué manera lo quiere él o ella? ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio, chicos. Vamos a tomarnos unos diez minutos. Si les parece. Y luego pues regresamos. ¿Ok? ¿Pueden ser diferentes buyer personas para una misma marca? Claro que sí. De hecho se puede. Y es recomendable hacerlo de esa manera. Tener diferentes buyer personas para una misma marca. Lo único que ahorita, por el ejercicio, solo vamos a desarrollar uno. ¿Verdad? No vamos a tardar un montón en desarrollar los diferentes buyer personas que pudieran existir. ¿Ok? Así que empezamos a trabajar, chicos. Leemos unos diez, quince minutos y después regresamos. ¿Ok? Gracias. 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 Ok, bueno, vamos a ver. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién tiene ya listo su mayor persona? Miguel, déle. Hola, buenas noches. Ok, después va Henry. Bueno, como yo lo entendí, ¿verdad? Bueno, mi rubro es venta de carrocería, luces y enfriamiento. Ok. Este, ¿para quién sería dirigido? Pues es para talleristas, importadores, gente de endereza de pintura y para personas con automóviles. Ok. ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿Sería el qué o por qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué hace mi mayor persona? ¿Qué hace? Ajá. O dele como usted lo puso. Yo lo puse como que necesitaba. Ok, está bien. Necesitaba mejorar estáticamente el auto para un buen funcionamiento y o comodidad del conductor. Ok. El otro es, ¿por qué? ¿Por qué no necesita mejorarlo y todo lo demás? Sería por los efectos mecánicos, por piezas en mal estado, accidentes, o renovar o modificar el auto. Ok, excelente. ¿Cómo yo le podría ayudar? Sería con piezas totalmente nuevas, de buena marca, precios bajos, descuentos y ofertas, domicilio, pronta atención y diversidad de formas de pago. Excelente, muy bien, excelente Miguel, un aplauso, perfecto. Vamos a ver, Henry. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el negocio al cual yo asisto o al cual yo le doy el servicio se dedica a pintura de interiores y exteriores de vivienda. Está ubicado en Menfields, en Texas. Entonces, cuando hablo del quién, estoy buscando propietarios de casas, busco un área geográfica, porque igual las distancias, busco un área cercana, sería como Arlington, Menfield, o hablemos un poco de Dallas Forward, ¿verdad? Ahora, busco también segmentación por edad, ¿al quién? Estoy buscando de 35 a 50 años, porque un bicho de 18 años, pues todavía creo que no anda interesado en este tipo de servicio, ¿verdad? Claro. Entonces, me voy a un área específica de 35 a 50 años aproximadamente, para buscar a un quién. Ahora, un qué, propietario de casa, obviamente, que busque una remodelación y una pintura de interior y exterior, o también un kitchen, o una cocina, o demás. Un por qué, este, vamos a lo mismo, casi prácticamente, un pintar, pintar la casa, un cuarto, una cocina, y un cómo, un estimado gratis, facilidad de pago, y pues hasta ahí me quedé. Ok, excelente. Muy bien, vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más, quién más? Bueno, vamos a hacer una pausa, porque tenemos que pasar listo otra vez, así que, vamos a ver. Alexis. Acá, presente. Presente, muy bien. Ana Silvia Enríquez. Presente. Ok, perfecto. Andrea del Carmen. Sandoval. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carlos Alberto Díaz. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ok, presente. Muy bien, Celia Aparicio. Buenas noches, presente. Ok. Claudia Carolina López. Presente. Muy bien. Selena Lisseta Riaza. Presente. Excelente. Edwin Omar López. Presente, licenciado. Muy bien. Erick Roberto González. Erick Roberto. No está. Ok. Bueno, Ericka Cepeda. Presente. Muy bien. Henry Vladimir Cerna. Por acá. Ok. Ok. Vamos a ver aquí. Jacqueline Roxana Joven. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está. Ok, perfecto. Jocelyn Solano. Sí, presente. Presente. José Ángel López. José Ángel López. Presente. Ok. José Balmore. Montenegro. Presente. Muy bien. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? Vamos. Hola, buenas noches. Presente. Ah, ok. Perfecto. No funciona. No hay problema. Eh, Carla María Fuentes. Presente. Ok. Manuel Ramón Guzmán. Presente. Eh, Marcela Guadalupe Serrano. Presente. María Elizabeth Moral. Buenas noches, presente. Buenas noches. Eh, Miguel Johnny Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches. Natali Gabriela Rodríguez. Presente. Ok. Norma Yesenia Echavoyen. Presente. Eh, Raquel Beatriz Menéndez. No vino por aquí Raquel Beatriz. A ver. No se ve, ¿verdad? No, no está. Ok, vamos a ver. Sigamos. Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Presente. Rosa Maideli Andino. Presente. Excelente. Sonia Margarita Ábalos. Presente. Ok. Tatiana Saray Romero. Presente. Excelente. Y Vanessa Beatriz Gómez. Presente. Presente. Ok, excelente. Ok, sigamos. Vamos a desarrollar una herramienta. que es algo que va un poquito más allá del buyer persona. Sí, es un, es una, es un perfil de buyer persona, pero es bien interesante si nosotros aplicamos, por ejemplo, una campaña de marketing digital. Vale, bastante, 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 bastante efectivo. Eh, aquí está. Y se las quiero compartir, ¿verdad? Esta herramienta, pues, no está en el programa, pero, como ustedes me caen bien, la vamos a compartir. Vamos a ver. Gracias. Ok. Y se las voy a mandar también ahí al grupo. Este es un perfil que nosotros desarrollamos sobre el buyer persona, que va un poquito más allá de eso y genera ventas. Bastante ventas. Entonces, primero empezamos, este, con un nickname, es decir, un apodo. ¿Cómo le vamos a llamar al buyer persona? Y colocamos un avatar para poderlo, cómo identificar mentalmente. Aquí podemos poner, eh, quiero ver, eh, alguien de ustedes que me diga qué es lo que venden, qué mercado va. ¿Cualquiera? Industria de alimentos. Industria de alimentos, para ser exacto qué cosa. Este, insumos para pastelerías. Insumos para pastelerías. Entonces, ustedes le venden a las pastelerías. Así es. Ok. Bueno, entonces, vamos a poner el primer nickname. Aquí puedo, como decía, por crear un montón de buyer persona, no solamente uno. Entonces, sería el encargado de compras, ¿verdad? El comprador. El comprador. Le vamos a poner el comprador. El comprador, pero le venden ustedes a diferentes tipos de, de, de tiendas, por decir algo, ¿verdad? Y, de hecho, dentro de la empresa está segmentado como por canal, por canal, banque todo. Independiendo de qué tan grande sea, este, la empresa. Ok. Por ejemplo, ¿Ustedes le venden a supermercados? Sí. Ok. El comprador del super. Ahí está. Tenemos el primer nickname. Comprador del super. Aquí podemos colocar un avatar. Lo podemos buscar en Google. Vamos a poner acá, comprador. Vamos a Google y buscamos algún dibujo que le represente. Está bonito. O ese también. Este, digamos que sea. La imagen y nos vamos allá. Bueno, que si ponemos compradores del super, se sabe entender que la gente que va a comprar el super, ¿verdad? Pero vaya, por el ejemplo, dejémoslo así. Aquí tenemos la compradora. En este caso sería la compradora. Mujer ahí. ¿Verdad? La encargada de compra. Ahí está. Primero, ¿Quién es? Edad. ¿Cuántos años tendría? Tal vez entre 25 a 45 años, tal vez. Género. Pues según el dibujo es femenino. Ok, femenino. Ok, femenino. Ok, femenino. Ciudad. Alguna ciudad, pues es San Salvador. Estado civil. Podría ser casada. Hijos. Sí. Muy probablemente sí tenga hijos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, para empezar es encargada de compras. Hola, perdón chicos, se me fue el Inter por un ratito. Está tanta lluvia, ¿verdad? Bueno, sigamos, pero estábamos aquí. Menos mal, estaba preocupado. Sí, yo también. Vaya, vamos a ver. Estábamos acá. Más o menos como cuánto ganará. Tal vez unos 500 dólares. Tal vez 800. Podría ser. Dejémoslo ahí. ¿Qué otros ingresos podría tener? Tal vez si está casada, pues el cónyuge, ¿verdad? Ingresos del cónyuge. Ok. ¿Cuáles podrían ser los hobbies? Sí, podría ser salón de belleza, ¿verdad? ¿Qué otro puede ser? Películas. Salir. ¿Verdad? ¿Pasear a algún lado? ¿Qué otro hobby podría haber? ¿Qué otro hobby podría tener? Viajar. Una encargada de compra con ese press, con ese... Hornear. Cocinar, tal vez hornear, podría ser. ¿Qué hará en su tiempo libre? ¿Qué podría hacer el tiempo libre? Pasarla con su familia. O comprando, ¿verdad? De repente, pues nos gusta comprar, salir a comprar. ¿Qué contenido ven las redes sociales? ¿Qué contenido ven las redes sociales? Podría ser lo que es Facebook e Instagram, y YouTube, y ¿cómo se llama el otro? Ahí se me ha ido. TikTok. TikTok. Ticolos de cuidado personal. Exacto. Cuidado personal. Ok. Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Qué hace con su dinero? Bueno. Contribuye. Su hogar. ¿Qué otra cosa podría hacer? Ir a sus hobbies. ¿Qué marcas posee? ¿Qué podría poseer? ¿Qué tipo de marcas podría tener ella? Podría ser marca de maquillaje, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Tal vez Lancôme, no sé. ¿Qué otro tipo de marca podría tener una persona así? Podría ser Amway también. Amway. ¿Sí? Amway. Podría ser Amway, sí. ¿Qué marcas anhela? Bueno. Luis Butón. Gucci. ¿Verdad? Etcétera, ¿verdad? Tal vez Nike. No sé, para salir a correr. ¿Dónde compra? Bueno, compra en el, obviamente, supermercado. También en el mercado. Farmacias. ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto se gastará? Habría que ver cuánto podría gastar, ¿verdad? De ahí sería, bueno, voy a ir un poquito más rápido porque si no me va a comer el tiempo. Bueno, esto lo podemos llenar, lo llenen ustedes. Vamos a ver acá. Esta es la parte interesante, la identificación. De aquí para allá viene lo interesante. Que si ustedes lo manejan muy bien y montan una campaña de marketing digital, pues realmente van a vender bastante. Vamos a ver. Identifica. ¿Qué le está pasando al cliente ahorita mismo? O sea, ¿cuál es el dolor del cliente? ¿Sí? ¿Qué le está pasando? Vaya, yo le voy a vender. ¿Qué cosa? Vamos a ver. ¿Qué es lo que le voy a vender? ¿Chicos, chicos? Tal vez artículos de cocina. Artículos de cocina. Ok. Podría ser artículos de cocina, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué le está pasando ahora mismo? Si yo le voy a vender artículos de cocina, quizás le hace falta. Digamos que le faltan los moldes para hornear. Ok, ok. Excelente. ¿Qué le está pasando ahorita mismo? Quiere hornear. Y no puede. ¿Por qué? Porque no tiene los, 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 no tiene los, los, ¿cómo se llaman los moldes? ¿Y cómo se siente al respecto? Frustrada. Triste. Triste. Frustrada. Decepcionada. Ajá. Angustiada. Angustiada, sí. Angustiada. Bueno, angustiada no se va, pero sí, todo lo demás. Y ahí viene, ¿cómo puedes darle la solución al problema? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque aquí este, este es el problema, ¿verdad? Este es el problema. Y aquí viene la solución al problema. ¿Cómo se la vamos a brindar? ¿De qué manera se la vamos a brindar? Aquí está el cómo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del cómo? Pues este es el cómo. ¿Cómo se lo vamos a brindar? ¿A través de qué? ¿Una promoción podría ser? Podría ser vendiendo artículos por unidad. Porque a veces esos artículos vienen como el paquete completo. Ah, ok. Muy bien. ¿Dónde se le vende artículos por unidad? Sí, sería. Ok. Y aquí vamos a esta parte. La expectativa. ¿Qué sueños, anhelos, objetivos tiene el cliente? Que le queden bien, ¿verdad? Que le quede bien. ¿El qué cosa? El pastel, tal vez. ¿Cómo le hace sentir esos sueños y anhelos y emociones? ¿Cómo le hace sentir? Motivada. Motivada. Exacto. Motivada. Motivada. ¿Verdad? Y ya por último, esta es una parte muy importante, que son las objeciones. ¿Qué tipo de objeción podría tener el cliente? Ante la característica del producto. Podría ser la objeción precio. ¿Verdad? O no, perdón. Aquí esta parte es, ¿qué características tiene el producto o servicio? Puede ser el tamaño de los moldes, el precio. La calidad. Ah, la calidad. ¿Qué otra cosa? El color. Dejámoslo hasta ahí. El material, el tipo de material. Ah, sí, también el tipo de material. Tienes razón. A ver, tipo de material. Jacqueline, dígame. Mi pregunta es que si estos datos que estamos ahorita complementando, los tendríamos que sacar nosotros ya en una ejecución de un RCM, de una encuesta, o así, por lo que nosotros consideramos. Sí, estos son datos ficticios. Es decir, que yo vengo, segmento mi mercado, de la segmentación del mercado, yo voy a crear esto que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Es decir, como dijimos que esto básicamente son tribus. Entonces, estoy diseñando un perfil de un posible cliente, de un prospecto. Yo puedo desarrollar varios perfiles. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando el de una mujer. Yo puedo después desarrollar el de un hombre. Pero para que la información sea como más real, podría ser que lo pudiéramos obtener de un RCM. Sí se pudiera. Exacto, sí se pudiera. Mientras más real la información, mucho que mejor. Aquí funciona mucho también la empatía. Qué tan empáticos somos. Qué tan bien conocemos a nuestro cliente. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Vaya, aquí. Pensamientos de no comprar. ¿Por qué no puede comprar? Tal vez por el precio. ¿Sí? ¿Qué otra forma? El tiempo de entrega. El tiempo de entrega. Tal vez no tiene muchas sucursales. Y está lejos. Exacto. Es decir, este lugar de compra. Sí, está lejos. Entonces, cuando uno hace una campaña de marketing digital, se toma en cuenta todos estos aspectos. Y empieza por acá. Es decir, por las posibles objeciones que el cliente tenga, empezamos a tratar de rebatirlas en la parte del copyright. En la parte del copyright. Es decir, empezamos con el dolor del cliente. ¿Deseas hornear este fin de semana? La respuesta tiene que ser sí o no. O sea, cuando empezamos un copyright, que eso es parte del marketing digital, cuando empezamos un copyright, empezamos con preguntas. Por lo general, con preguntas. ¿Qué respuesta sea sí o no? ¿Ok? Y tiene que ver mucho con el dolor del cliente. Después le damos la solución al cliente. Y luego vamos con esta parte, ¿verdad? La promesa que nosotros le hacemos. La expectativa que le podemos generar. ¿Cómo le va a quedar el pastel? Y luego terminamos rebatiendo objeciones, ¿verdad? Básicamente. Así que, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Hola, buenas noches. Yo solo tengo una consulta. Digamos que esto es prácticamente hacer como un empathy map. Yo anteriormente lo había visto, pero como un empathy map. De igual manera, tal vez, obviamente, yo segmento, pero me pongo como a buscar mi cliente ideal. Es decir, crear mi cliente ideal. Exacto. Con las características que yo tenga. Entonces, digamos que es lo mismo o es similar que un empathy map. Es similar, muy similar. La única diferencia es que esta herramienta que estoy mostrando va un poquito más allá. Porque ya es para generar ventas. Va un poquito más allá. En la parte de la solución del problema. O sea, primero planteamos el problema, la solución del problema. Cómo vamos a rebatir las objeciones que posiblemente pueda tener. ¿Sí? Entonces, va un poquito más allá. Pero sí, básicamente es lo mismo. Así es. Ok, de acuerdo. Gracias. Ok. Vamos a ver. Sigamos, chicos. Y hoy, más tardecito, les mando, pues, esta información al grupo. Sigamos. Espectos básicos del Inmue Marketing. Recorrido del comprador. Ya para ir cerrando. El recorrido del comprador es el proceso activo de investigación que atraviesa un cliente potencial a través de comprar. Y aquí está el recorrido. Reconocimiento, consideración y decisión. ¿Sí? Lo que estábamos hablando. Reconocimiento, consideración y decisión de compra. Ahora, ¿todos alguna vez hemos atravesado un recorrido del comprador? Absolutamente todos. Y empezamos con la etapa del reconocimiento. Y la etapa del reconocimiento es cuando el prospecto experimenta y expresa síntomas de un problema o una oportunidad que quisiera. ¿Ok? Ahí empieza. Empieza a experimentar eso. De repente nosotros, por eso es que hacemos este tipo de ejercicio con el buyer persona. Porque empezamos por la solución del problema. ¿Ok? ¿Ok? Perdón, empezamos con el planteamiento del problema. Ahora bien, la etapa de la consideración es que el prospecto ya definió con claridad cuál es el problema y la oportunidad que desea. ¿Sí? De aquí a acá, podría ser que pasen segundos o podría ser que pase de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidad que tenga el cliente o el prospecto. De ahí tenemos la etapa de la decisión. Es decir, el prospecto ya decidió, ya quiere hacer, quiere resolucionar el problema que tiene. Acordémonos que cuando nosotros vendemos, vendemos soluciones a un problema. Es decir, encontramos el dolor del cliente y le demostramos el placer. ¿Ok? Los visitantes del sitio web o los leads pueden interactuar por primera vez con tu empresa durante cualquiera de las etapas. Eso sí es correcto. De repente, una persona que ve la publicidad, por decir algo, en redes sociales, dice, ok, sí, está bonito y todo, hasta ahí nomás. Pero de repente usted mandó un retargeting y dice, ok, ya me interesó más esto, ¿verdad? Entonces ya comienzan a buscar. O de repente dice, ok, me interesa, le voy a dar clic, voy a llenar el, ¿cómo se llama? El formulario de contacto. Y hasta que toma la decisión, dice, voy a visitar la página web a ver qué es lo que tiene. O las redes sociales. Entonces, puede variar, dependiendo del tipo de cliente. Dependiendo del cliente en ese momento, de repente puede visitar su sitio web al inicio, en medio o al final. ¿Sí? Y la última parte, la penúltima parte es la parte del contenido, lo que estamos hablando. Es algo bien básico en el inbound marketing, generar un buen contenido. Un buen contenido. El contenido tiene que ver también con el contexto. Se suman los dos, ¿verdad? El contenido es el kit de marketing, o sea, los blogs, las herramientas interactivas, las fotos, las infografías, los videos, los e-books, que usas para atraer, interactuar y deleitar al cliente. Ahora bien, el contexto, básicamente se trata de crear cualquier, no se trata de crear cualquier artículo, sino de redactar el contenido correcto, adaptado a la audiencia ideal y a sus intereses. Por esa razón, nosotros hacemos el perfil del buyer persona. ¿Por qué? Porque podemos crear una campaña para cada buyer persona. ¿Sí? Entonces, ya adaptamos ese contenido. Porque no va a ser lo mismo que yo le venda a la encargada de compra del supermercado, a que yo le venda al encargado de compra de un mayorista. ¿Sí? Posiblemente sean diferentes. ¿Ok? Y ya para ir cerrando, vamos con los objetivos. Al poner en marcha tus esfuerzos de inbound marketing, debes saber qué quieres lograr. Porque hay diferentes objetivos. Por ejemplo, las campañas de marketing digital hay diferentes objetivos. No todos necesariamente tienen que ser ventas. O sea, la mayoría quiere marketing digital para vender, pero algunos no. Jacqueline, dígame. Mi consulta va dirigida cuando mi cliente no es una persona natural, sino empresa. Ok. ¿Podemos hacer siempre el buyer persona o no aplicaría en ese caso? Claro que sí se puede. Porque acordémonos que aunque sea una empresa, una persona es la que toma la decisión. ¿Sí? Claro que sí se puede. Y este buyer persona nos va a ayudar, por ejemplo, para lanzar una campaña en marketing digital. Ya tenemos el perfil del cliente. Y nos vamos a Facebook y armamos en los perfiles. Porque Facebook trabaja en base de perfiles. ¿Sí? Google va a ser a palabras claves, aunque también se pueden poner perfiles en Google. También se puede. Está esa opción Google. Google, aunque es más que todo por palabras claves. Pero sí, acordémonos que, por ejemplo, las campañas en LinkedIn o LinkedIn funcionan también. Se puede hacer una campaña en marketing digital en esa red social exclusiva solo para empresas. ¿Por qué? Porque detrás de un puesto hay una persona que tiene gustos, que tiene deseos, necesidades, etc. Entonces, sí se puede hacer perfectamente. Bueno, incluso la misma empresa o marca tiene su branding, ¿verdad? Exacto. Gracias. Ok, perfecto. Vamos a ver. Si no sabes dónde quieres ir, ¿cómo sabrás cómo llegar? Una buena pregunta. Centra tu atención en los esfuerzos de marketing, pero también garantiza que las etapas de atracción y conversión lleven éxito al equipo de ventas. ¿Sí? Eso es muy importante. Acordémonos que vamos de la mano con el departamento de ventas. La parte de las conversiones. Cuando hablamos de conversiones ya hay gente que o escribió, ¿verdad? O mandó el mensaje o compró. Dependiendo del tipo de campaña. Porque les decía que los objetivos son diferentes. Puedes ver una campaña solamente de tráfico. Que me interese que solo genere tráfico. Puede haber una campaña solo de branding. Que me interesa que genere acción de repente posicionamiento de marca. No necesariamente una venta. Sino que puede haber una campaña así solo de branding. ¿Ok? Y así sucesivamente pueden haber campañas de branding, campañas de tráfico, campañas de reconocimiento, campañas de consideración, campañas de conversiones. Hay diferentes tipos de objetivos dentro del inbound marketing. Dentro del marketing digital también. Puedes elegir entre varias métricas. Para medir el éxito de los esfuerzos del inbound marketing. Las métricas nos ayudan a crecer. ¿Sí? Nos ayudan a tomar mejor decisiones. Las métricas. ¿Por qué razón? Porque de repente yo vengo y digo, ok, quiero ver los resultados de mi campaña. Porque una de las estrategias que se utilizan, en el caso del marketing digital, y también en el caso del social media y del email marketing, son los resultados. Porque yo puedo tener diferentes tipos de campañas, pero unas campañas me funcionan más que otras. Entonces, ahí es donde funcionan las métricas. Ok. Yo lanzo mi marketing automation a través de correo electrónico. A ver cuántos abrieron, qué funcionó y qué no funcionó. ¿Cuántos dieron clic? Porque todas esas métricas te lo sacan las plataformas. ¿Cuántos dieron clic? ¿Cuántos solo lo abrieron? ¿Cuántos interactuaron? ¿Cuántos visitaron la página? ¿Cuánto tiempo se quedaron en la página? Todo eso, ¿verdad? Para eso funcionan las plataformas que dan toda esa información. ¿Ok? Al establecer objetivos, obtienes información contextual sobre los resultados del esfuerzo de marketing. Es decir, dependiendo del objetivo que yo tenga, pues eso es lo que yo necesito saber. Por ejemplo, si mi objetivo no es venta, sino que si mi objetivo es tráfico. ¿Sí? Porque yo necesito tráfico en mi página. ¿Y por qué yo voy a necesitar tráfico? Me puede preguntar alguien. Bueno, por ejemplo, un blog necesita tráfico. ¿Por qué razón? Porque un blog de alguna manera me puede producir dinero por varias razones. Número uno, porque yo puedo redirigir de mi blog a mi página web para que compren. ¿Sí? O yo puedo redirigir de mi blog alguna página de algún tercero que me va a dar una comisión. Por decir algo. Entonces, yo necesito tráfico en mi blog. No me interesa el tráfico. ¿Ok? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora está muy de moda lo que es el marketing de afiliados, que es un blog que publicita lo que son diferentes tipos de ¿Cómo se llama? De artículos, por decir algo. Un blog que publicita diferentes tipos de artículos con la fin y con la intención obviamente de vender, pero también de generar información de calidad. ¿Sí? Esa es la idea de un blog. Que usted sabe que un blog usted va a encontrar información de calidad. Esa es la idea. Entonces, necesita tráfico. Vamos a ver. Y básicamente, perdón, y básicamente, pues estos son los cinco aspectos básicos del Inbound Marketing. Los contactos, que ya vimos, RM, el Buyer Persona, que ya vimos un perfil, el recorrido del comprador, que ya lo vimos también, el contenido y los objetivos. ¿Ok? Y ya para cerrar, vamos a hacer un repaso en la aplicación. Aquí estamos. ¿Ok? Ahí estamos. Ah, pues esta, de preferencia, pues, que lo hagan ahorita nomás terminar. Son cinco preguntitas bien fáciles. Dice, es una técnica del marketing automatizado y va orientada a la educación o maduración de las oportunidades del negocio. ¿Qué podría ser? Podría ser este, tal vez. Vamos a ver. Atraer, convertirse, deleitarse en la fase de metodología Inbound. Inbound 6 se refiere, hace referencia a vamos a ver. ¿Cuál sería? el marketing de contenidos. ¿Qué es el marketing de contenidos? Y por último, ¿Qué es la estrategia de contenido a largo plazo? Ok. Perfecto. No sé si hay preguntas, chicos. Hablen ahora o callen para siempre. preguntas. Tenemos un minutito. Solo en el laboratorio siento algunas preguntas como un poquito confusas. Ah, ok. ¿Cuál pregunta siente confusa? No sé si puede compartir. Vamos a ver. Juan. La número 3. Inbound Sales hace referencia a un proceso de venta que tiene como objetivo de gestionar las oportunidades de negocio, calificarlas y conducirlas en el embudo de ventas hasta que se conviertan en clientes. Si acordémonos que Sales se vende en inglés, ¿Verdad? Sales. Entonces Inbound, estamos hablando de la metodología de Inbound que obviamente se hace un embudo. Hicimos el dibujito del embudo, ¿Verdad? Bueno, digo yo que era un embudo. ¿Verdad? Donde puse yo en la pizarra consideración, ¿Verdad? Se acuerdan conversiones, reconocimiento, todo eso. Norma, dígame. ¿A dónde me voy a la plataforma para encontrar el examen? Ok, eso usted se va. Veamos, antes que nos corten, acá, se va, quiero ver donde dice sección 1 y se mete aquí dentro de la sección 1 aspectos básicos y aquí le va a aparecer esta pantalla. Esta última donde dice laboratorio 1, ahí es. Gracias, hoy sí la encontré. Ok, excelente. Bueno, chicos, espero que terminen el laboratorio rápido, son cinco preguntitas facilísimas, así que a completarlo, ¿Verdad? Y nos vemos el día de mañana, primero Dios, a la misma hora y por el mismo canal, por Zoom, porque no hay otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.